Amén. En el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ...para celebrar que Jesucristo ha resucitado. Yo os quiero dar las gracias, porque gracias a vuestro bautismo, nosotros vamos a recordar el nuestro, que es lo más importante que Dios ha hecho por nosotros. Darnos su gracia y su amor para empezar la vida cristiana. Por eso estamos aquí. Estáis acompañados de los papás, de los abuelos. He visto por ahí alguna profesora, alguna catequista, y sobre todo toda la comunidad cristiana que está aquí reunida para acompañaros en esta noche santa. Es un poquito tarde. La liturgia de hoy es un poco especial, pero merece la pena descubrir los tesoros que tenemos en la Iglesia para nuestra vida cristiana y de la Iglesia. Hemos entrado con el signo pascual, que está presente aquí, y del que encenderemos vuestras velas. Ya explicamos esto el día que preparamos la celebración. Los únicos que no encenderemos la vela al entrar seréis vosotros, pero luego la encenderéis de aquí, vuestros padrinos y padres, para que esa vela os recuerde siempre que habéis recibido la luz de Jesús. Y que con esa luz podéis caminar siempre haciendo una vida santa, buena, de vida hermosa y bella. Después vamos a bendecir el agua, que ya la tenemos aquí preparada. Agua para bautizar, por un lado, agua que muchas personas llevan a su casa para bendecir los espacios que tenemos en nuestras viviendas y en nuestras casas. Y después renovaremos esas promesas bautismales. Gracias. Gracias.